La encuesta Periodismo de P-Feedback, realizada a jóvenes entre 18 y 29 años, ha mostrado que después del 18 de octubre, este grupo ha sentido una mezcla de sentimientos. Un 40% dice haber sentido rabia, esperanza, orgullo y alrededor de un tercio, miedos o tensiones. A la vez, estos jóvenes dicen que ellos o algún familiar de ellos ha experimentado bajos sueldos, desempleo, deudas por consumo, deudas por educación superior y alrededor de un quinto, enfermedades de alto costo o hacerse cargo de un adulto mayor.